Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez y te presento las breves de la zona. La audiencia con la que se pretendía vincular a proceso a la exalcaldesa de León, Bárbara Botellos Santibáñez, por el delito de peculado fue pospuesta luego de que su defensa ofreció pruebas para que se pueda reformular el cargo en su contra. Botellos Santibáñez fue citada hoy a las 9.30 de la mañana en el juzgado tercero donde se ha estado llevando el caso. La exalcaldesa de León no quiso hablar con la prensa, sin embargo su abogado Edmundo Lozano Serna explicó que en los próximos días estarán presentando un descubrimiento probatorio con el que se pretende comprobar que Botellos Santibáñez no estuvo involucrada en la comisión de un delito y que podría haber algún otro responsable. Una vez que el Ministerio Público tenga esa información, pues ellos van a tener que tomar una decisión y la decisión pues es muy sencilla, o vuelven a formular imputación por este mismo delito en contra de la licenciada Botellos Santibáñez o incluso por otro delito en contra de otra persona. Sin un conteo preciso sobre cuántas personas en la entidad padecen de adicción patológica a los juegos de azar y con una página de internet para ayudar a estos pacientes que carece de contenido sobre el tema, la Secretaría de Salud de Guanajuato lanzó recientemente una campaña para prevenir la ludopatía y fomentar el juego responsable en la población. La estrategia consiste en otorgar un tríptico con información de la Comisión Nacional contra las Adicciones, donde de manera general se explica qué es la ludopatía, cómo se desarrolla y qué consecuencias negativas puede tener. Dicha información se pretende distribuir a los empleados y dueños de 14 casinos de la entidad, particularmente en los municipios de Celaya, Irapuato, San Francisco del Rincón, León, Cortázar y Salamanca. Se ha detectado el primer caso de dengue tipo 2 en una menor de 12 años, derecho a viento del Seguro Social en León. Así lo informó el Secretario de Salud en el Estado, Daniel Alberto Díaz Martínez. El funcionario estatal dijo que el dengue tipo 2 es más agresivo y que en esta ocasión se sabe que es un caso autóctono, pues la niña no había viajado previamente. El caso fue detectado en la colonia Piletas, por lo que la Secretaría de Salud ya ha estado realizando labores de prevención y contención en la colonia, así como en la escuela donde estudia la menor. Te invito a que continúes al pendiente a través de zonafranca.mx y nuestras redes sociales y más tarde no te pierdas el siguiente bloque informativo. ¡Gracias!